La tierra lucha contra el sol Y todos los planetas El perfecto descontrol Orbitan sobre mi cabeza No puedo controlar mi vida Solo te quiero prevenir Nunca he tenido disciplina No hay nada bueno en mí Siento lo que va a ocurrir El círculo se cierra Mira que te lo advertí Esa es mi naturaleza No puedo controlar mi vida Solo te quiero prevenir Nunca he tenido disciplina No hay nada bueno en mí No hay nada bueno en mí De un impulso irracional De destruirlo todo Hunderte y descender Como el octubre rojo Y volverte a levantar Cuando has tocado foto No hay nada bueno en mí 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 Gracias.